¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo programador funcional. El día de hoy vamos a hablar acerca de nuevas tecnologías y por qué tienes que aprenderlas. Así que, comencemos. Como en muchas industrias, la programación no es excepción en el sentido de que el aprendizaje tiene que ser constante. Todo el tiempo tienes que estar aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo se producen novedades, cambios, se enfrentan problemas con una perspectiva diferente, se implementan nuevas soluciones, se crean nuevos algoritmos, se hacen mejoras en el rendimiento, en el performance, etc. Y hay que estar constantemente actualizándonos sobre esta información. Algunas de las razones para actualizarnos son obvias. La empresa va a integrar una nueva tecnología, la empresa va a abrazar un nuevo framework. Las novedades que se implementan en las plataformas que tenemos que aprovechar. Estas son oportunidades obvias para aprender. En el caso, por ejemplo, de que recientemente Android integró los Slices o los App Actions, bueno, tenemos que informarnos, tenemos que aprender para poder aprovecharlos e integrarlos con nuestras aplicaciones. Sin embargo, existen otras razones quizás no tan tangibles de por qué tenemos que estar aprendiendo constantemente nuevas tecnologías. Una de ellas es que los problemas están en constante cambio. Hace 10 años, el software no era tan utilizado y no era tan importante en la vida de las personas como lo es ahora. Eso quiere decir dos cosas. Una, que por un lado, mucha gente está utilizando aplicaciones. Tenemos muchos servicios con millones de usuarios, con miles de millones de usuarios. Otra, que estos servicios se convierten en parte de la vida diaria de todos y son indispensables. No se pueden caer, no se pueden fallar. Las redes del banco no deberían de fallar. Las transacciones que haces manejando dinero no deberían de fallar, etc. Entonces, el software se vuelve crítico e indispensable. Para eso se traen nuevas tecnologías que nos permitan construir software en el que podamos confiar, en el sentido de que no se va a caer y que aproveche de manera óptima los recursos en los que estamos ejecutando nuestras aplicaciones. Si te das cuenta, ese es como el trend de los lenguajes modernos como Go, como Elixir, como Rust, como Swift. Están optimizados para aprovechar de manera inteligente los recursos del equipo en el que se ejecutan sin perder la productividad que ofrecen hacia el programador. Entonces, si tú quieres atacar problemas modernos y no problemas de hace 20 años, bueno, te conviene aprender lenguajes modernos. Otra razón importante de por qué tienes que seguir aprendiendo cosas es que lo que una vez consideramos una solución apropiada, conforme va avanzando el tiempo, empieza a flaquear, empezamos a notar cómo algunas de las desventajas de estas soluciones previas son muy importantes o son muy difíciles de sobrellevar. Me hace pensar, por ejemplo, en la programación orientada a objetos. Desde hace, ¿qué te gusta? 20 años es lo que se nos enseña. Se nos enseña objetos, clases, herencia, polimorfismo, encapsulación. Y a lo largo del tiempo, especialmente en proyectos grandes con mucho código, que tienen que ser constantemente actualizados o que tienen que estar recibiendo mantenimiento constante, hemos notado algunas de las desventajas de la programación orientada a objetos. Esto no quiere decir que esté mal, esto quiere decir que para ciertos problemas existen mejores soluciones. Actualmente, por ejemplo, la programación funcional está tomando mucha popularidad, está convirtiéndose en un concepto bastante interesante, especialmente con lenguajes como el Ixir, que son orientados a programar con funciones. O, por ejemplo, con las novedades que se han introducido en JavaScript que nos permiten trabajar utilizando este otro paradigma de programación funcional sobre JavaScript, precisamente. JavaScript es otro ejemplo. En JavaScript teníamos los callbacks para programar de manera síncrona, pero conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que se han creado las promesas, que se han creado los observables, que se han creado las funciones asíncronas. Y todo esto trata de resolver las debilidades de soluciones que ya habíamos descubierto, pero que han demostrado tener ciertas desventajas que se han tratado de ir solucionando. Eso es precisamente lo que hacemos. Otro buen ejemplo es el layout de CSS. Se han ido generando nuevas alternativas y nuevas soluciones para resolver un problema que se suponía ya estaba solucionado, pero que ahora tiene mejores soluciones, más óptimas, mejores, más flexibles, mejores de usar, con menos deficiencias. Entonces, si tú estás tratando de resolver los problemas que hoy tienen soluciones modernas con soluciones viejas, bueno, te encuentras en desventaja con otros profesionales que están utilizando precisamente lo más nuevo en el mercado. Bueno, otra cosa muy importante a mencionar es el reclutamiento. Existe entre la industria de los reclutadores algo que se llama la ley Python. Y esa la escuché por primera vez de Eduardo y quizás Eduardo ya nos pueda contar de dónde la escuchó él en una conferencia que él da sobre aprender nuevos lenguajes, precisamente. Esta ley Python me parece que es del blog de Paul Graham del Y Combinator. y en él dice que debes de contratar a los programadores que sepan Python. Y no precisamente porque tú busques un programador de Python, sino porque Python no es un lenguaje que se enseña de manera tradicional o que se enseñaba de manera tradicional en las universidades cuando Paul Graham escribió este ensayo. Hoy Python se enseña en muchas universidades, pero en ese momento, cuando un programador venía a ti diciéndote que sabía Python, significaba que él lo había aprendido por su propia cuenta. Y hablaba mucho de la naturaleza autodidacta de esa persona, de cómo le interesaba estar actualizando sus conocimientos, aprender nuevas cosas, integrar nuevas herramientas a su perfil de trabajador para poder solucionar los problemas con la mejor solución o con la mejor herramienta. Hoy quizás podríamos cambiar la ley de Python hacia cosas como Elixir o cosas como ROS o cosas como Go. Pero, a lo que hablamos aquí o a lo que vamos aquí es que cuando tú en tu perfil o en tu currículum demuestras que has trabajado con un set variado de tecnologías, especialmente aquellos que son nuevos, eso dice muchísimo de ti, eso habla muchísimo de tu perfil. Eso tampoco quiere decir que no puedas especializarte en lenguajes tradicionales. Por ejemplo, imaginemos que tú quieres trabajar toda tu vida con Java. Te gusta mucho Java, quieres especializarte ahí. No tienes que aprender Python para hablar bien de tu perfil. Quizás tengas que aprender cosas como Ant. Bueno, no sé qué tanto se usa Ant en la comunidad de Java o cosas como el Gradle para manejar dependencias. Es decir, novedades de Java, de Java la comunidad, pero que de nuevo hablan de qué tan autodidacta eres, de qué te encuentras constantemente aprendiendo nuevas cosas para solucionar problemas. Por último, también algo que habla mucho de un programador, es decir, yo soy programador Ruby o yo soy programador Python. Porque los problemas son muy variados en la industria, no todos se solucionan con el mismo lenguaje. Vamos a hablar, por ejemplo, de mi experiencia en Código Facilito. Yo siempre he dicho que si tuviéramos que volver a hacer la plataforma de Código Facilito, la volveríamos a hacer en Ruby. Pero, por ejemplo, tenemos una aplicación web alterna en la que se muestran puros landing page de nuestros cursos Insignia y esa no está hecha en Rails, esa está hecha en Go porque las necesidades eran distintas. Ahí queríamos, por ejemplo, que fuera más rápido, el sitio es estático, hicimos algunas herramientas ahí interesantes para compilar los templates y que fueran más rápidos de mostrar. Entonces, las necesidades eran diferentes a las de Ruby. Aquí en Go, por ejemplo, esta aplicación, es muy fácil hacer deploy de esta aplicación porque es un binario, a diferencia de Rails que tienes que preparar todo tu servidor para que funcione con Rails. Entonces, aprender más de una tecnología, especialmente las modernas, abre tu panorama para que puedas solucionar más problemas utilizando la herramienta adecuada. Ya sabes que si te interesa aprender cosas nuevas, pues puedes hacerlo aquí en Código Facilito, no solo en la plataforma, sino también aquí en el canal, ya sea en los bytes, ya sea en los videos presenciales como el de ahorita, en los que te explicamos conceptos o ya sea con los tops, etc. Entonces, te invitamos a seguir aprendiendo con nosotros y déjanos en los comentarios qué tecnologías crees que hay que aprender en la actualidad y quizás hablemos de eso en un siguiente programador funcional.